Hola, buen día, mi nombre es Jennifer Alexander Vázquez, soy de primer semestre del grupo B de la licenciatura de fisioterapia. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso, su principal función es recibir información de receptores externos. Se define como un conjunto de estructuras nerviosas que tienen como función controlar y crear alternativas de supervivencia y adaptaciones del ser humano. El sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo que se encuentra dentro del cráneo y de la médula espinal que se encuentra en el interior del conjunto vertebral. El sistema periférico está dividido en sistema nervioso de la vida de relación, constituido por los nervios cráneos y los nervios espinales y sistemas nerviosos. Y sistema nervioso de la vida vegetativa autónoma, constituido por forma del cráneo y de la médula espinal. Constitución del sistema nervioso. Está formado por neuronas, fibras nerviosas y neuronas. Neuronas es la estructura básica y fundamental del sistema. Presenta un cuerpo y programaciones denominadas acciones y dendritas. La estructura de las neuronas está constituida por dendritas, núcleo, cuerpo celular, axón, mielina, nodo de Ranvier, célula de Eshwan y terminación del axón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!